Bueno, pues nada, gracias por haber venido. Yo quería comentaros un poco también para reflexionar sobre qué significa ese tipo de agresiones, pero sobre todo qué tipo de respuestas también políticas nos pueden dar pie. Y como también nos hablan un poco de la situación presente y de cuál pueden o no ser nuestras prioridades políticas, por dónde pueden transformarse los movimientos, pues quería hablar un poco de un ejemplo, de un movimiento social francés, fundamentalmente, aunque luego ha tenido otras réplicas, que es este movimiento de las zonas a defender. Y antes de entrar en detalle en ello, pues un par de reflexiones iniciales, así súper breves, también en continuidad con lo que decía Olivier. O sea, yo creo que estamos en un momento en donde es muy importante que seguramente resituemos dónde está el foco de las luchas. Yo creo que cada vez más seguramente nuestro foco tendría que estar puesto en la vida como un todo, más allá incluso de la vida humana, ¿no? Y no tanto en la cuestión de la redistribución. O sea, es decir, yo creo que venimos de todo un siglo en donde lo que ha habido es como una especie de asunción de un modelo, un modelo de desarrollo, ¿vale? Un modelo que se ha visto que tenía muchas fallas por sus desigualdades, por su naturaleza patriarcal, por otras muchas cuestiones, ¿no? Y como que digamos el siglo XX yo creo que ha sido el siglo, sobre todo en los espacios europeos, como de intentar redistribuir, de intentar reformar, de intentar mejorar, ¿no? Por supuesto también con todas sus erupciones de transformaciones radicales y con todas las ideas revolucionarias que estaban ahí. Pero sobre todo yo creo que más allá del 68, pues se llegó un poco a ese acuerdo de alguna forma de, bueno, intentemos hacer eso mejor, ¿no? Redistribuirlo de alguna forma. Y yo creo que si el movimiento ecologista, sobre todo, ¿no? Y los movimientos de crítica a la industria y al ecofeminismo y otros muchos puntos de vista nos han señalado algo, es que no podemos nada más que limitarnos a esa redistribución, sino que tenemos que poner en cuestión profundamente tanto ese modelo como los modos de vida que generan, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a la cuestión de la autonomía y la cuestión de la comunidad y del común, que en gran parte es el que está detrás de, yo entiendo, casi todos los movimientos campesinos, pero también de los pueblos originarios, ¿no? O sea, cómo de alguna forma lo que tenemos que poner sobre la mesa es que si funciona de alguna forma el capitalismo industrial es mediante la expropiación de esos comunes, ya sea materiales como también vivenciales, ¿no? De conocimiento, esa manera de ir cercando el mundo y frente a eso un poco la alternativa política yo creo que no puede cerrar los ojos, sino que tiene que pensar en esa defensa o reconstrucción de esos comunes. Yo, bueno, pienso que desde el año 94 pues todo el mundo se quedó muy impactado por la centralidad y la fuerza y yo creo también, bueno, sí, como la visión de los movimientos de los pueblos originarios, sobre todo en América Latina y en otros lugares, defendiendo esa posibilidad de tener un acceso y una gestión de lo común, pero aquí nos toca seguramente pensarlo de otra manera, en tanto que vivimos ya, digamos, en el punto de llegada de una disolución muy profunda, de una expropiación de los comunes materiales claramente, pero también de la construcción de una dependencia muy profunda tanto del Estado como del mercado en nuestras formas de vivir, ¿no? Y eso yo pienso que no debe ser un bloqueo necesariamente, sino que nos tiene que invitar a reinventarnos y yo creo que este ejemplo de la ZAD, como otros que podríamos traer, ¿no? Y aquí tenemos, pues muchos también, es paradigmático en ese sentido, yo creo, como un campo de prueba de cómo podemos repensar la acción política. No es una cuestión de idealizarlo, ahora os voy a contar un poco algunas cosas, ni tampoco decir que lo tengamos que repetir exactamente, pero yo sí que creo que supone una inspiración, nos ofrece un modelo nuevo y ha tenido el éxito de inaugurar un movimiento social y una forma de hacer política en el territorio francés, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, la ZAD. A ver, la ZAD tampoco es una cosa que caiga del cielo, ¿vale? Básicamente la ZAD es un proceso de defensa del territorio que tiene algunos antecedentes, sobre todo uno muy importante, que es la lucha del ARSAC, que fue una lucha antimilitarista, pero también ecologista, en la oposición a la construcción de un campo de tiro, durante los años 70-81, un campo militar, ¿no? Que muchas de las cosas que después la ZAD ha hecho ya las hizo el ARSAC, ¿no? Luego ya os iré contando cuáles de ellas, pero digamos que sintéticamente tener la visión de entender que para tener esa victoria local había que poner en cuestión el sistema global y había que tejer alianzas tanto entre diferentes movimientos sociales como entre diferentes territorios, ¿vale? Pero es muy curiosa esa continuidad. Yo ahí tenemos con un amigo un artículo que escribimos, si os interesa, ahí se puede ampliar, ¿no? Si nos vamos en concreto a la ZAD, ¿qué es la ZAD? Bueno, la ZAD surge inicialmente es un término burocrático, ¿vale? La ZAD significa, en francés, son de aménagement diferé, o sea, zona de acondicionamiento diferido y es una estrategia o un útil burocrático que tiene un Estado para decir, bueno, en esta zona vamos a querer construir una infraestructura, una infraestructura de importancia y por tanto podemos comenzar las expropiaciones, definir un perímetro, ¿no? Y bueno, pues como cuando aquí se va a construir una carretera o un aeropuerto o lo que sea y se dice, bueno, pues este va a ser de alguna forma el territorio que queremos usar para desarrollar esta infraestructura y podemos empezar los procesos de expropiación. En ese caso, estamos hablando de los años 70 donde lo que se quiere es construir el que hubiera sido el tercer aeropuerto más grande de Francia en la ciudad de Nantes, ¿vale? Que está en el norte. Una ciudad que ya tiene un aeropuerto y que lo que se quiere es hacer una ampliación de ese aeropuerto, ¿no? Pero de una magnitud muy importante y vinculada también pues a los programas de las élites, al programa del desarrollo industrial, con la idea de posicionar la ciudad en el mundo, pues lo que os suena seguramente porque los argumentos son los mismos, básicamente. En esos años 70 hay una lucha potente porque se quieren, bueno, utilizar un conjunto de 1.200 hectáreas, ¿vale? Que tocaban varios municipios, Notre-Dame de Lens, que es como el centro, ¿no? Y se la conoce también, ¿no? Como la ZAP de Notre-Dame y otros, Vignot, Grand Champ, bueno, varias de ellas, ¿no? Y claro, todos esos son territorios campesinos donde hay históricamente pues gente que está instalada, que tiene sus explotaciones agrícolas y donde también hay una cosa muy interesante que podríamos discutir que es una sinergia previa a los años 60, en el movimiento del 68 especialmente, entre esas campesinas y campesinos organizadas y el movimiento contestatario en la ciudad. De hecho, Nantes tiene una tradición de ser una ciudad muy de izquierdas, ¿no? Con mucho movimiento social, mucho movimiento obrero y tiene esa particularidad de que en los años 60 no da la espalda al campo. En el movimiento del 68 hay una alianza muy interesante entre obreras y campesinas en donde la producción de alimentos, ¿no? Pues también se redistribuye en esa manera un poco de apoyar la lucha y hay muchas personas de la ciudad que acaban convertidas en campesinas. Entonces, es verdad que digamos hay un contexto social, ¿no? En donde no es cualquier campesinado, sino que es un campesinado, bueno, pues situado, un campesinado organizado, un campesinado sindicado y con bastante conciencia social. Desde los años 70, pues hay una oposición de baja intensidad porque tampoco el proyecto termina de concretarse porque no hay presupuesto, por también derivas políticas, pero bueno, digamos que sobre todo los sindicatos campesinos y luego en conjunción también ya con los primeros grupos ecologistas y ambientalistas se organizan en una plataforma de oposición a la construcción de ese aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que ya llegando el siglo XXI, ¿vale? En el año 2003 se relanza el proyecto ahora ya con mucha más fuerza y además ya se asigna una empresa que va a ser la empresa Vinci que la va a poner en marcha. Que para los franceses saben muy bien cuál es la empresa Vinci porque es un poco así como si fuera un Iberdrola o una Mdesa de allá que es el encargado de todas las infraestructuras prácticamente, las carreteras, las carreteras de peaje, una empresa con mucho poder. Yo creo que eso lo superaba por el lobby nuclear probablemente, ¿no? O sea, eso tú sabrás mejor que yo, pero... Del agua, ¿no? Y del agua también, vale, sí. Sí, pero vamos, una empresa con muchas otras oposiciones detrás y con mucha historia, ¿no? Y claro, en ese momento ya sí que digamos que la cosa toma mucha más inercia, ¿no? Y se empieza a hacer. Las expropiaciones se empiezan a materializar y las campesinas y campesinos son expulsados y sus casas son destruidas, ¿no? Y digamos que la oposición legal, que sobre todo es la que se desarrolla con más fuerza en esos primeros años del siglo XXI, pues se ve un poco inerme porque lo que están haciendo es legal, ¿no? En realidad, pues digamos que tienen los permisos, la zona está definida y se puede seguir adelante, ¿no? O sea, es legal, ya en ese sentido lo que no es es legítima porque la gente del territorio se está oponiendo. Y yo creo que el movimiento que se da en el año 2009 ya muestra mucho lo que yo creo que será el espíritu, ¿no? La apertura también y el ingenio de la gente que está defendiendo porque lo que dicen es mira, vamos a perder. O sea, claramente si seguimos de esta forma pues se nos va a expropiar, las granjas se van a derrumbar, ¿no? Y nos vamos a quedar pues seguramente sin este espacio. Entonces, se da un acercamiento yo creo valiente y muy generoso de todo ese movimiento pues como digo, más legalista, más encuadrado, mundo sindical, etcétera, con un movimiento más juvenil, libertario, el movimiento de ocupación, ¿no? Un poco llamando a la colaboración y diciendo mira, pues si estáis dispuestos a venir y ocupar nuestras granjas, ¿no? Pues os las dejamos para que defendáis este territorio. Entonces, empieza a ocurrir que cuando ya hay fecha digamos de que las granjas tienen que ser, bueno, pues se tienen que desalojar, las granjeras y granjeros se ponen de acuerdo con jóvenes que están dispuestos a venir, ocupan esas granjas en ese pequeño intermedio entre que salen y las máquinas llegan y las empiezan a defender, ¿no? Entonces, esa es como la semilla digamos de una llegada masiva de gente a partir del 2009 y una ocupación de todo el territorio. O sea, empiezan con esas granjas, cada vez más son ocupadas, pero luego digamos que va cogiendo cierta inercia y la gente empieza a instalarse, ¿no? Empieza a instalarse los bosques, empieza a autoconstruir, empiezan a rehabilitar o a construir nuevas instalaciones agrarias, se empieza ya a cultivar también la tierra, ¿no? Y se empieza a generar como el caldo de cultivo de una instalación más amplia, ¿vale? Lo que ocurre yo creo que este es un asunto muy debatible, luego podemos debatir, o sea, hay algunos matices, Desde mi punto de vista la gran inteligencia de esa primera fase es que mantiene ese espíritu de apertura y de colaboración, ¿no? Entonces, al igual que siguen estando en un papel muy central, ¿no? las asociaciones de campesinas, se contacta con el movimiento ecologista, con el movimiento vecinal de Nantes, con las asociaciones, ¿no? Que de alguna forma están dispuestas a colaborar, pero también con todos los centros sociales, ¿no? Con toda la gente también que estaba en el movimiento de ocupación y se empieza a generar una estrategia conjunta, una estrategia de difusión, una estrategia de movilización que además pasa de la crítica concreta a la construcción del aeropuerto para construir el lema que será, digamos, como el lema que ha atravesado y sigue atravesando todo el movimiento que es contra el aeropuerto y su mundo, ¿no? O sea, más allá de una infraestructura concreta, más allá de que esté en riesgo nuestro modo de vida, ¿no? O lo que aquí se puede hacer o la biodiversidad o algunas especies endémicas que también existían, es un lugar muy hermoso, un lugar boscoso, ¿no? Un lugar húmedo, es un lugar, la verdad, que impresiona cuando estás allí, ¿no? Pues lo que está aquí en juego es un modelo, un tipo de mundo, ¿no? Un mundo del crecimiento, un mundo del desarrollo capitalista, hiperconectado, fosilista, ¿no? Que requiere de este tipo de destrucción para funcionar y que no pone la vida, es en ese magma en donde se imita una de las estrategias que fue muy exitosa en Larsak, que es lo que se llama los comités Larsak, ¿no? O sea, el lema de Larsak, uno de ellos fue Larsak Pachtug, ¿no? O sea, Larsak en todas partes y es un poco lo mismo que recupera esa ZAD, ¿no? Ya no es la ZAD, ya no será esa zona de acondicionamiento diferido, sino que se convertirá en la zona a defender, ¿no? Harán como esa transformación y se reapropiarán de ese término para llevarlo a su lugar, ¿no? Algunos también hablaban de zona de autonomía definitiva, también os hablaré un poco de eso, ¿no? Entonces, con esa llamada del SAD Pachtug, lo que piden un poco es que se establezcan comités de apoyo y yo creo que ahí hay un segundo éxito muy importante, porque lo que dicen esta lucha no es nuestra, ¿no? Como es contra el aeropuerto y su mundo, es una lucha de todas y de todos. Entonces, empiezan a generarse como, digamos, comités de apoyo en las ciudades y pueblos más importantes del país, comités que, claro, en el momento en el que hay una necesidad, primero empiezan difundiendo el movimiento, pero en el momento en que hay una necesidad, responden. El primer momento donde esa necesidad surge con fuerza es en octubre del 2012, porque en octubre del 2012 gobierno socialista, ¿no? En el poder, pues lo que se empieza es ya un poco a reorganizar, perdón, a organizar y orquestar un ataque militar y policial para desalojar aquello que según en palabras de Manuel Valls, que aquí ya lo habéis conocido, ¿no? Era un quiste insoportable, ¿no? Era un quiste de vida, de autoorganización que estaba saliendo ahí que no podía continuar, que estaba al margen de la ley, y que estaba más allá del estado de derecho, porque, bueno, Francia es otro mundo, ¿no? Con su constitución y el estado de la ley y la igualdad y demás, es un discurso que tiene fuerza, ¿no? Entonces, se orquesta un ataque militar brutal, ¿no? En donde, claro, la respuesta de alguna forma les pilla un poco desprevenidos en ese momento, porque la respuesta es movilizaciones y manifestaciones en las principales ciudades, actos de sabotaje contra Vinci, ¿no? Un movimiento de organización muy fuerte que culmina, esto fue en octubre, con destrucción, expulsión de algunos lugares, y culmina solamente en noviembre, muy poco después, con una manifestación de en torno a 40.000 personas de reocupación de la parte que había sido expulsada. O sea, 40.000 personas se dan cita en el lugar y empiezan a avanzar y las, vamos, las historias que se cuentan que podéis leer, incluso las fotografías de algún vídeo, es impresionante, porque es como si fuera una especie de ola urbanizadora en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, lo que había sido destruido, expulsado, al paso de esa manifestación los edificios como que casi se regeneran. De hecho, hay un sitio que era muy paradigmático el azar. Bueno, os paso que esto, os he traído unas cuantas cosas. Esto es un mapa de cómo era el azar en el momento así más álgido. Bueno, estos son algunos libros que se los quería apuntar y algunos manifiestos así importantes, ¿no? Una de las esquinas más famosas del azar y más paradigmáticas se construyó en esa movilización. Entonces, ahí hay un momento como de éxito total, básicamente, ¿no? O sea, hay como un impas en donde además se está dando otro gran éxito, yo creo, del azar, que es que el azar ya no solamente es la lucha contra el aeropuerto, ni siquiera la lucha contra el capitalismo industrial, sino que es un nuevo modelo y que lo que se llama es a sembrar la azar, dicen, ¿no? O sea, siembra la azar quiere decir hazte cargo, ¿no? Utiliza, recupera este modelo que hemos hecho para luchar contra otra oposición o otra amenaza de tu territorio. Y en un momento dado, pues en torno al año 2016, que es un poco como el periodo, bueno, como hasta el 2018, es como donde hay el periodo de expansión y de construcción de autonomía, pues llegan a existir hasta 15 ZAS diferentes, ¿no? Algunas muy paradigmáticas y contra cosas muy distintas. O sea, pues hay desde un almacén de residuos nucleares a un nuevo generador, una central de transformación eléctrica, una de las más conocidas por desgracia, un embalse, donde muere Rémi Frès, ¿no? Un chico de 21 años, tiene en ese momento, y bueno, que también le da un impulso al movimiento para bien y para mal, ¿no? O sea, él tiene que morir para que se genere una cierta visibilidad, también una cierta legitimidad de ese movimiento y también de alguna forma para que se pacifique la situación, porque claro, con un muerto de por medio, digamos que también el gobierno, pues no tiene en ese momento tanto interés, ¿no? De seguir adelante a ultranza con esa cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay un momento muy interesante y de eso podríamos discutir un montón por lo que tiene de cómo se genera ese modelo de lucha, pero también por lo que ocurre en el lugar, porque en el lugar ocurre una cosa maravillosa, yo recuerdo la primera vez que lo visité, que fue 2014, me parece, o 2015, y claro, se había generado un lugar de experimentación de una vida diferente, ¿no? Efectivamente era un quiste, digamos, una zona un poco sin ley, pero no sin ley, sino con una ley autónoma, ¿no? Una zona donde se experimentaba modos de vida, ¿no? Donde había una representación de los movimientos sociales distintos con casas que a lo mejor una casa feminista, una casa del movimiento antiespecista, ¿no? Exploración de sistemas de intercambio sin dinero, sistemas de producción, ¿no? Experimentación también como, bueno, pues de modos de vida alternativa desde los que les gustaba hacer rabes hasta los que querían ser nuevos campesinos, ¿no? Los que experimentaban con nuevas técnicas agrarias y los que eran nómadas. Había siempre como una indefinición también entre esa construcción de autonomía en positivo y la gente que estaba allí porque si no estuviera allí estaría en la cárcel o en el psiquiátrico, eso era una realidad que también existía, ¿no? Y eso todo en el marco de una convivencia y una posibilidad también activa de resolución de conflictos y un desarrollo incluso hasta de infraestructuras propias, ¿no? Una muy simbólica, por ejemplo, era en donde iba a estar la torre de control del aeropuerto, se construye una torre de control, pero que es como, digamos, simbólicamente como el corazón del azar y se hace una biblioteca y un centro social, ¿no? Pero encontrabas hangares, encontrabas lugares donde la gente que producía comida la dejaba y tú podías tomarla sin necesidad de mediación de dinero, había una institución de mediación de conflictos, había una asamblea de los habitantes de la ZAD, o sea, esto es una cosa que nos retrotrae al modelo campesino, ¿no? O sea, uno puede tomar decisiones sobre lo que ocurre en el territorio si lo habita, no si es propietario o no, ¿no? Y entonces, esa asamblea de habitantes, ¿no? Pues era un centro de toma de decisiones muy importante y, bueno, también muchos conflictos, ¿no? Digamos, en ese momento yo creo en donde la lucha todavía no está finalizada, ¿no? Sobre todo, los conflictos que se quedan por detrás con respecto al objetivo compartido, ¿no? Yo creo que ha habido, bueno, hubo como en ese momento todavía como mucha sabiduría, ¿no? De poner eso por delante, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que llega el gobierno de Macron y yo creo que Macron pues ensaya una estrategia mucho más interesante que es dejar caer el proyecto de aeropuerto, que era lo que de alguna manera pues el gobierno socialista no había nunca hecho, ¿no? Entonces, al dejar caer eso y también al agitar un poco a la población local, ¿no? De unos pueblos que habían visto un poco su vida, pues bastante trastocada, pues carreteras cortadas, ¿no? Porque estaban dentro de la zona, pues movimiento, policías, militares, ¿no? Estamos hablando de muchos años de la gente volviéndose por ahí, casi una década, pues esa combinación de esas dos cosas como que genera un cierto quiebre, ¿no? Además, viene acompañado justamente después de un ultimátum, o sea, es en abril de 2018 donde ya hay un despliegue militar masivo, ¿no? y en donde, pues se llama una defensa del lugar que es mucho más agria, o sea, contra nosotros usaron gases lacrimógenos, usaron bombas de estas aturdidoras, ¿no? Había una sensación de guerra total, expulsaron un montón de gente, destruyeron un montón de infraestructuras y se generó una división, que yo, pues en eso ahora no voy a entrar, podemos luego hablarlo, pero que es interesante como era una división de todo el movimiento social francés, o sea, yo es que he vivido un tiempo allí y estabas en el sur, ¿no? Estabas en Occitania y la gente estaba discutiendo sobre esto, sobre qué estaba pasando, sobre cuál era la posición, circulaban panfletos, ¿no? O sea, la azadera de todo el mundo, ¿no? Y eso yo creo que ya de por sí era un enorme éxito, ¿no? Y creo, de ahí es donde un poco surge como una doble visión de que si no puede quedarse como una zona completamente autónoma al margen, ¿no? Totalmente el Estado no merece la pena y hay que dejarlo caer, ¿no? Y otra visión que diría, bueno, lo que hemos construido aquí tiene un valor per se y podemos de alguna forma reapropiarnos, aunque sea en términos de un cierto acuerdo, de lo que sucede aquí, ¿no? Y generar, por ejemplo, pues alguna propuesta que ahí está el panfleto de la propuesta era hacemos un fondo de dotación, es decir, construimos aquí un lugar que no le pertenece a nadie, ¿no? Y que es de todas las personas que lo usen y mantenemos la producción agrícola, que digamos que eso fue muy importante para mucha gente que estaba ahí instalada, ¿no? Es un debate que, bueno, hasta cierto punto sigue abierto, la gente se ha quedado allí, ¿no? Y yo ahora en los últimos, el último año me he perdido los detalles exactamente de cómo se está articulando y quería verlo actualizado pero no he tenido tiempo, ya lo siento, ¿no? Pero sé que había muchos debates sobre, bueno, pues eso era de titularidad pública, el Estado no quería, ¿no? De alguna manera ese modelo de propiedad comunal, quería que hubiera propietarios individuales, ¿no? fragmentados, luego había una oposición agria, ya te digo, de la gente que no quería negociar de ninguna forma y la cosa ha quedado así. Lo que me interesaba más que sí que me he hecho el trabajo de revisarlo y con esto cierro es que no solamente se articuló una nueva forma de vivir que combina resistencia y creación, que yo creo que eso es lo que es muy importante, ¿no? O sea, hay una inspiración ahí desde tenemos que defender el territorio pero tenemos que crear formas de vida alternativa que de alguna forma se desacoplen de esa dependencia del Estado y del mercado. No solamente se creó un movimiento social que se ha convertido, si quieres, en un hito generacional, o sea, la gente con 14, 15, 16 años iba al azar porque era donde había que ir, porque era la experiencia que había que tener, ¿no? Hay novelas, hay canciones, hay grupos de música y uno leía la contraportada de Le Monde que es como si leyera el país defendiendo al azar de la expulsión. O sea, ha generado un hito que luego ha tenido ahora mismo pues varias salidas distintas, ¿no? Desde una reinvención de este sembrar al azar con un movimiento que se ha llamado los levantamientos de la tierra, que es decir, bueno, como hay muchas estrategias represivas que están funcionando para debilitar a las zads, pues juntémonos el movimiento de los estadistas para ir a un lugar donde hay una amenaza concreta y movilizarnos, ¿no? Y hacer sabotajes y posicionarnos en el territorio y eso es algo que está pasando, ¿no? Eso por un lado y luego hay otros que no son los que quizá a mí más me interesen pero que también están ahí que han revitalizado todo un movimiento también electoral en clave ecologista, ¿no? Y que se han posicionado en muchos lugares, en pequeños municipios un poco al calor de Sazad. O sea, yo creo que ha tenido el poder no solamente de evitar la construcción del aeropuerto que al fin y al cabo así ha sido, sino de posicionar en el debate público un montón de cuestiones que no lo estaban, ¿no? Generar una nueva manera de funcionar y yo creo que es una inspiración para cómo podemos luchar en territorios como el nuestro porque están muy bien los zapatistas y a todos nos gustaría también ser como los pueblos originarios colombianos pero no es nuestra vida, ¿no? Y sin embargo esa sí es nuestra vida, la de un territorio fragmentado, la de movimientos sociales que conocemos y la de la posibilidad de defenderlos, ¿no? Entonces yo creo que ante las agresiones que están ahí y van a seguir estando pues es una inspiración que tenemos que reflexionar probablemente y de la que podemos aprender. Vale, muchas gracias. Gracias.